... falta el mismo gato 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 un gato un gato falta el mismo gato falta el mismo gato un 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 gato No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tocá! ¡Tocá, chichés! ¡Tocá! 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 ¡Toc ¡Gol! ¡Así, Blue! ¿No lo viste? ¿No lo viste? ¿No lo viste lo que hizo él? ¡No lo viste lo que hizo él! ¡Pero decílo! ¡Pero decílo! ¡Yo no lo hice nada de él! ¡No lo hice nada de él! ¡No, amigo! ¡Eh! ¡Amigo! ¡No lo hice así! ¡Mirá el video, papá! ¡Mirá el video! ¡Mirá el video! ¡Mirá el video! ¡No lo hace nada, eh! ¡No lo hace nada, eh! ¡Mati! ¡Manga de chido! ¡A vos te vas a romper todo! ¡Mierda! ¡Eh! ¡A vos te vas a romper todo! ¡Mira el video! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Pelotu! ¡Eh! ¡Mierda! Dale, otra vez, vamos, andame allá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Joder, puta. Eh. ¿Qué pasa? De tu madre. De tu madre. Joder, hijo de mierda. Eh. De tu madre. Vos sos un gil de mierda. Eh. Porque en la boqueda dice lo que dice yo, y no dice lo que dice el otro. Mati, tranquilo. Mati. Es un gil de mierda, coigo. No, amigo, pero lo que haces. Eso es el golpe. No, 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 la si se ve la clara, amigo. En el hombre se grita a la cita, amigo. Porque si viene a la cita, se grita a la cita. Porque si viene a la cita, ahí vivió en los escitos. No puedo decir alfotro, así que mierda hay. Pero vos no podés decir lo que hice yo, no. ¡Moté! No podés decir lo que hice yo. ¿Eh? No, 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 no. ¡No lo he dicho! No lo he dicho nada. Pero vos te querías calma. Yo lo tengo que hacer. No lo hago a nadie. Acá, pero bueno. ¿Vos estáis al lado? Al lado nuestro ahí. ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos? Yo tengo que hacer. Acá, mirate. Que nadie lo agarre dijo. ¡Ves más una vez! Yo tengo que hacer. No, 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 no. AndaPuente otra vez. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver, da la vuelta. No, 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 no. ¡Vara la pelota! ¡Uno! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Vale, dale, dale! ¡Por fin! ¡Vale, Lulo! ¡Vale! ¡Vale, Lulo! ¡Vale, Lulo! ¡Vale, Lulo! ¡Vale, Lulo! ¡Vale, Lulo! ¡Vale, Lulo! No, 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 fue, va de vuelta ¡Dale, dale, dale! ¡Para arriba, Nico! ¡Me gana! ¡Cambio fue! ¡Cambiale, Mati! ¡Cambiale a Niko! No, no, no. Este era peor re lindo. Es hermosa, boludo. ¡Agora, andada! ¡Cambio, Nico! ¡Cambio es chiche de una! ¡Volvamos, Nico, volvamos Nico! Listo! Tranquilos! Bien Santi! Listo! ¡Bien! 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 ¡Bien, chiche! ¡Bien, chiche! ¡Bien, chiche! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos con lo último! ¡Vamos con lo último, viejo! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan, Nico! ¡Seguilo, Nico! ¡Seguilo, seguilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Volvimos todos! ¡Bien, Luqui! ¡Dale! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, eh! ¡Dale, acompañá, sana! ¡Acompañá! ¡Diego! 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 ¡Muy bien, Mati! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Luqui! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien todo, viejo! ¡Bien! ¡Ay, exactly! ¡Te fumé, Nico! ¡Dejás todo! ¡Diego, ahí, Nico! ¡Aquí desde que se desvanezca! ¡Bien! ¡Bien, Kruti! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Nico! ¡Muy bien, Nico! ¡Bien, Nico, bien, Nico! ¡Cerca, cerca, Nico! El ocho va aquí. ¡Y theirs mira! ¡A'Sulles! ¡ying! ¡Bien! ¡Yeah! No, no! ¡Con carajo! ¡Fue, fue! ¡Qué pasó! ¡No, no, no! Esto es un festín, esto es un festín, hermano! ¡Esta es un festín! No, no, boludo, no! Esto es un festín, eh, era... Esto es un festín, hermano. Maltesipo no puede ser más creer. No se puede creer, eh. Pero si le quedé en la leche, pues no jugamos. Nos vamos por todos. ¡Ruló! 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 ¡Ruló, dejalo a su pobre equipo! ¡En su pobre equipo, dejalo a Ruló! ¿Qué pasa? ¡Qué pasó! ¿Qué pasa? Páral por todos. Déjole por todos por donde era, que te desapareceu. ¡Tiene 30 años hasta el , loco! ¡Juró! ¡Pero tan loco! ¡No! ¡Vuelve una comida! ¡Volven, por favor!